Vamos a comentar el décimo episodio de la serie The Bad Batch Hola a todos perdidos y perdidas en HOT y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars Vamos a comentar el décimo episodio de The Bad Batch, Common Ground, que se ha estrenado hoy mismo Y además, ojo, porque voy a hacer un comunicado importante del canal que os lo haré al final del vídeo Como ya es costumbre voy a comenzar haciendo una reseña general de que me ha parecido este episodio Y después comentamos algunos detalles Hoy hemos tenido un capítulo interesante, aunque también un capítulo de transición En el cual nos hemos desviado un poquito de la trama que llevábamos en los tres capítulos anteriores Que más o menos ya se había resuelto Y nos encontramos con un capítulo, como digo, de transición en el cual hemos visto un par de detalles interesantes Es decir, aprovechado para mostrarnos dos cosas que a mí personalmente me ha gustado mucho ver Una, cómo cambia todo el tema de las lealtades cuando la situación también ha cambiado Respecto a lo que era antes la república y lo que es ahora el imperio Y vemos como el Bad Batch se ve obligado a ayudar nada más y nada menos que a un senador separatista Algo que si nos remontamos a Clone Wars habría sido totalmente imposible Y por otro lado creo que en este capítulo nos volvemos a enamorar incluso un poquito más de Omega Ya que la chica ha aprendido una lección gracias a Sid Y es que al final en la vida tienes que hacer las cosas por ti mismo Y tienes que tomar decisiones para cambiar aquello que no te está gustando Y en ese sentido me ha parecido un capítulo, como os digo, de transición Pero muy interesante con estas dos reflexiones que nos ha dejado Al final siendo pues un capítulo muy deifiloni de los que teníamos también en Clone Wars Yendo ya en detalle, en este episodio hemos visitado el planeta de Raxus El que era el planeta central del gobierno separatista Y la verdad es que he de resaltar el aspecto visual de este episodio una vez más Pero la verdad, Raxus, y creo que han dicho que se llamaba Raxulon, esta ciudad donde estaban Me ha parecido realmente increíble Es que, insisto en esto, el aspecto visual de esta serie está siendo de bien En Raxus conocemos a Abisin, que es un senador separatista Que no quiere seguir las directrices del imperio Pues al fin y al cabo el imperio está ocupando este planeta Y esto nos muestra de nuevo esta situación curiosa de la cual os hablaba al comienzo del vídeo Y es que la república no es lo mismo que el imperio Pero a la vez sí es lo mismo Es decir, la república estaba luchando contra los separatistas La república se convierte en el imperio Pero la lucha con los separatistas sigue Pero claro, ahora, ¿cuál está haciendo lo correcto? Ya sabemos que de hecho todo el tema de los separatistas También era una excusa inventada por el propio Palpatine A través de sus secuaces como el Conde Dooku Para crear esa confrontación y a partir de ahí crear el imperio Es decir, de alguna manera, por simplificarlo muchísimo Es la república la que estaba haciendo las cosas mal Pero la república corrupta por parte de Palpatine Que deriva en el imperio Y esto al fin y al cabo nos hace reflexionar sobre todo el conflicto Ya que al final ha sido... Todo el conflicto ha estado marcado por la corrupción En ambas facciones Tanto en los separatistas como en lo que era la república Que ahora es el imperio Con lo cual, pues, al final terminas poniendo en balanza Lo que realmente importa Y que aquí, al final, lo que están haciendo es Cuartar las libertades una vez más en este planeta de Raxus Por lo demás, esa trama del capítulo no tiene mucho más Vemos como el Bad Batch llega a Raxus Y monta una operación de rescate Para el senador Avisin Porque ha contactado con ellos uno de sus droides Si no me equivoco el nombre era GS8 Sí, lo he comprobado, era GS8 Y bueno, pues volvemos a tener unas escenas de acción La verdad, bastante intensas Bien conseguidas Y de nuevo, tanto el aspecto visual Como la mayoría de las escenas de acción Que estamos teniendo en esta serie Vuelve a estar a un gran nivel Como detalle curioso Me ha gustado mucho la llegada del Bad Batch a Raxus Porque le hemos visto como dos naves le escoltaban Entre un cielo de nubes Y a mí me ha recordado toda esa escena bastante A cuando Han Solo y Leia y compañía Llegan en el halcón milenario a Besky Así que me ha gustado No sé si ha sido ahí algún tipo de tributo Pero al menos a mí me ha recordado y me ha gustado Y por último, como os decía Pues tenemos la trama de Omega En este capítulo se queda con Sid El Bad Batch no quiere llevarla a la misión Porque es muy peligrosa la situación que hay ahora mismo Con dos grandes cazarrecompensas Como son Fennec Shan y Cad Bane buscándola Y entonces Hunter decide dejarla junto a Sid Por un lado vemos aquí la preocupación de Hunter Que al final creo que comprende un poco Que esta niña es muy especial Que Omega es muy especial Y que sabe resolver Sus situaciones con bastante soltura Con lo cual yo creo que al final del capítulo Termina confiando un poco más en ella Y la pequeña Omega pues nos vuelve a enamorar Una vez más Ahora con su destreza en la estrategia Y bueno, sinceramente Creo que es un personaje muy interesante Yo lo he dicho ya más de una ocasión Estoy convencido de que lo vamos a ver mucho más En el futuro de la saga Porque creo que es uno de estos personajes De largo recorrido Como ha sido también Ahsoka No sé si va a llegar al nivel de Ahsoka Entre el fandom Pero desde luego Es un personaje que ya desde el comienzo Ha empezado fuerte Ha empezado con el cariño del fandom Y además capítulo a capítulo Creo que le vamos cada vez cogiendo más cariño Así que yo solo estoy deseando ver Que nos va a llegar En lo que nos queda de serie Creo que vienen capítulos muy interesantes Este como os digo Ha sido un capítulo más de transición Pero lo que viene seguramente Va a volver a mostrarnos cositas interesantes Ya Omega de hecho Ha saldado la deuda con Sid Con lo cual ahora el Bad Batch Tiene vía libre Y seguramente veremos tramas Que conducirán ya más Al final de temporada Dicho esto Como os dije al principio del vídeo También os traigo hoy Un comunicado oficial Y es que Me voy de vacaciones La verdad No podéis imaginaros La ilusión que me hace Porque Claro con toda la situación Que hemos tenido Pues hace un año Que no voy a visitar A mi familia Que no voy a España Que no voy a Sevilla Y me hace mucha ilusión Voy a estar por allí Algunas semanas Y por tanto Pues voy a estar De vacaciones Pero Eso no significa Que no vayáis A tener vídeos De hecho Ya tengo una serie De vídeos programados Y creo que os van a gustar Muchísimo Entre ellos Una serie De documentales Sobre la historia De Star Wars Centrándonos en estos Primeros En Una Nueva Esperanza Que creo que os pueden gustar Mucho Con información muy interesante Y por supuesto También tendréis algún vídeo Con respuestas a estas preguntas Y cosas por el estilo También algún ranking Y por supuesto Vais a tener aún así Reseñas Y intentaré también Hacer alguna cantina Durante estos días Aunque bueno Habrá a lo mejor Una pequeña bajada En la cantidad de vídeos Que saqué También por favor Perdonadme Que los vídeos Que vaya a hacer Durante las vacaciones Pues no tengan Tanto nivel de edición Porque bueno Pues tampoco quiero Dedicarle muchísimo tiempo Quiero realmente descansar Para después también Por supuesto Volver con fuerza Para seguir trayéndoos Toda la información De Star Wars Y por supuesto También comentar Marvel de vez en cuando Pero como os digo En principio Vais a tener bastantes vídeos Cada semana Así que El canal va a seguir activo Dicho esto Solo me queda deciros Que seguramente Vais a tener una cantina En la que hablaremos De este episodio Pero no esta noche Si no mañana Esta noche De hecho es que tengo que trabajar Tengo dos conciertos No puedo Hacer la cantina Pero lo más seguro Es que mañana Si haya una cantina Donde hablaremos Sobre este episodio Y algunas de las noticias Que hemos tenido Durante la semana Por lo demás Un gran like Si os ha gustado este vídeo Suscribíos al canal Para apoyarlo Y ya sabéis Estad atentos Aprendidos Aprendidos En Google ¡Suscríbete! 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 Gracias.